¿Están previstos fenómenos meteorológicos intensos y adversos para la salud a partir de este viernes? Primero comenzaría manifestándose una abrupta disminución de temperatura. Junto con la misma, un incremento de la intensidad del viento, del suroeste fuertes y muy fuertes, con rachas de temporal y ocasionalmente de temporal fuerte, donde principalmente en áreas costeras del río de la Plata y litoral atlántico uruguayo. El viernes comienza una nueva irrupción de aire polar, un derrame de aire polar, ola de aire polar, le dice la gente, que se extendería hasta la madrugada del siguiente martes. Sábado y domingo caracterizados por vientos fuertes, muy bajas y peligrosas sensaciones térmicas. Piensen que el sábado la mínima será en el entorno de los 4 grados y la máxima 7 u 8 grados y no más. Quiere decir que viernes y sábado, a la hora de la mínima, en la costa, las sensaciones térmicas serán de 5 grados bajo cero. Por su parte, la estación meteorológica brasilera Metzul anunció temperaturas muy bajas este fin de semana en el cono sur, con probabilidades de nieve en localidades de Uruguay y Argentina, donde ese fenómeno es poco común. ¡Gracias!